¡Hola! ¡Hola! ¡Llegaste justo a tiempo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Los pollitos van a nacer! Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día ¡Cantico! Pon una canción en tu corazón Lili es una artista Y se esfuerza en su telaraña Pero a veces las cosas no salen como las planeamos Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón ¡Oh, yes! ¡Sí, señor! El pollito Ricky nunca se rinde ¡Oh, yes! Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Ya que el barquito, ya que el barquito, ya que el barquito navegó Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Volveremos, volveremos, volveremos a empezar ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón Hoy es el día. Today is the day Kiki, Niki y Riki tienen un gran plan ¡Pero espera! ¡Wait! ¿Dónde está el sol? Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Luna, lunera, caja, velera Mañana volaré porque el mundo me espera ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón ¡Hola, Lili! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Te ves muy bien! ¡You look so happy! ¡Uh-oh! ¡Lili! ¡Cuidado con el agua! ¡Look out for the water! La araña chiquitita subió, subió, subió Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y todo se secó Y la araña chiquitita subió, subió, subió Chiquita, grande, arriba, abajo, seco, mojado, frío, caliente, triste, feliz ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón ¡Shh! Quiet, silencio Los pollitos están dormiditos Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo brillarás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás ¡Canticos! Cuando el sol se ha ido ya Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás ¡Canticos! ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón ¡Hola! ¡Ven, rápido! Algo mágico está pasando Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine chiquitín Y aunque se dé tirones no llora ni hace así Cuando toma su leche no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Como siempre obedece lo que dice mamá Estudia las lecciones antes de irse a acostar Y cuando las estrellas empiezan a salir Pimpón se va a la cama y se acuesta a dormir Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón ¡Qué sorpresa! Es la Chiqui Kiki y hoy su color favorito es el azul Tengo una muñeca vestida de azul Patitas que bailan faldita de tul Cuenta con las manos, cuenta con los pies Cuenta poco a poco desde el 1 al 10 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Encontra unas flores, se acusa a sumar Suma tú conmigo, vamos a empezar Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho, diez y seis ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón ¡A dormir! ¡Bed time! Pero los pollitos no quieren dormir esta noche Duérmete pollito, duérmete mi amor Duérmete pedazo de mi corazón Este pollito mío que nació de noche Quiere que lo lleve a pasear en coche Este pollito mío que nació de día Quiere que le cante esta melodía Este pollito lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Duérmete pollito, duérmete mi amor Duérmete pedazo de mi corazón ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón ¡Ey! Sammy no sabe que es su cumpleaños Es birthday Pero pronto se va a enterar Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos aquí ¡Ja! Despierta mi bien, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se metió ¡Oh! ¡Sí! Cumpleaños de bien ¡Puedes salir de aquí! ¡Puedes salir de aquí! ¡Puedes salir de aquí! ¡Puedes cumplir de aquí! ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón ¡Ay! A Kiki le encantan las mariposas Butterflies Son tan bonitas Y pueden volar De colores De colores Se visten los campos En la primavera De colores De colores Son los pajaritos Que vienen de afuera De colores De colores Es el arco iris Que vemos lucir Y por eso Los grandes amores De muchos colores Me gustan a mí Y por eso Los grandes amores De muchos colores Me gustan a mí Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado ¡Canticos! Pon una canción En tu corazón En sus marcas On your marks ¡Listos! ¡Fuera! ¡Oh no! ¿Qué pasó? El pollito Niki se lastimó Sana, sana Colita de rana Si no sanas Hoy sanarás Mañana Ve a jugar Y no llores más Y sanarás Más rápido ¡Ya verás! Sana, sana Colita de rana Si no sanas Hoy sanarás Mañana Sana, sana Colita de rana Y dame un beso Para hoy Y mañana ¡Canticos! ¡Canticos! Pon una canción En tu corazón Ahí viene El bus de Canticos De Canticos Bus ¡Bien! 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 Girando van Girando van Girando van Girando van Las puertas del bus Girando van Por toda la ciudad Las puertas del bus Se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del bus Se abren y cierran Por toda la ciudad La bocina del bus Hace tut 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 La bocina del bus Hace tut 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 Por toda la ciudad Los pollitos del bus Dicen pio 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 Los pollitos del bus Dicen pio 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 Por toda la ciudad La mami siempre dice Shash 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 La mami siempre dice Shash shash Por toda la ciudad ¡Oh! ¡Canticos! Pon una canción En tu corazón Sammy sabe algo muy especial Cualquier momento puede ser party time Arroz con leche yo quiero saltar Con una chiquitita que sepa bailar Que sepa querer, que sepa cantar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Con esta sí, con este no Con este pollito bailaré yo Levanta las manos, marcha con los pies Mueve la colita y hazlo otra vez Levanta las manos, marcha con los pies Mueve la colita y hazlo otra vez ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón ¡Tun-tun! ¿Quién es? ¡Gente de atrás! ¡Ábranos la puerta! ¡Que ya es Navidad! ¡Tun-tun! ¿Quién es? ¡Gente de atrás! ¡Ábranos la puerta! ¡Que ya es Navidad! ¡Tun-tun! 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 ¡Quién es? ¡Gente de atrás! ¡Gente de atrás! ¡Ábranos la puerta! ¡Que ya es Navidad! ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón ¡Tun-tun! ¡Suscríbete al canal! ¡Gente de atrás! ¡Gente de atrás!